De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Cómo estamos? Otro día, segundo día de nuestro mes de marzo Aquí estamos en este tiempo de cuarema Pensando y alimentando para ir mejorando Y hoy día vamos a empezar lo que habíamos anunciado ayer Una lista de ayunos que podemos hacer que nos ayuden No, ayuno de comer carne Es que ayuno de comer carne, hermanito, no nos influye Y hoy día no es ningún ayuno Pero si yo ayuno de mis vicios De mi egoísmo De mi rabia Ahí entonces voy mejorando Y eso es lo que vamos a ver hoy día Pero primero la palabra de Dios Y veamos que es lo que nos va diciendo hoy día En Romanos 14, 19 No os venguéis vosotros mismos Amados míos Sino dejar fuera la ira Porque está escrito Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Palabra de Dios Palabra de amor Esa palabra que me ilumina Que me guía No os venguéis vosotros mismos Nosotros decimos Mami, suelto Yo le hago esto Y otro más Ya verá, ya Ya, te fijas No, hermano querido Dejar afuera la ira La rabia Por eso que está ahí Por eso andamos todos amargados Andamos todos peleando Eso quiere ser verdad Que andemos todos divididos ¿Ya? Y tienes que hacerlo ¿Cómo te vas a dejar pasar a llevar? Uy, y nos empieza a decir No, hermano querido Señor dice más adelante Él, Él Es el que va a juzgar No tú ni yo, hermano querido Así que fuera ¿Ah? Fuera la venganza Fuera la ira ¿Ya? Sino que amor Y orar por esa persona Porque esa persona A lo mejor se alejó del Señor No está en el Señor Y por eso actúa así Y lo único que tenemos que hacer Tú y yo Orar Y decirle Señor Llénala de tu amor Llénala de tu cosa ¿Sí? Bien Bueno ¿Y de qué ayuno van a hacer? Mira la hojita ¿Va? Una hojita larga con ayunos ¿Va? Que nos va ayudando Y hoy día el primero Ayunar de juzgar a otros ¿Va? ¿Y qué le vamos a pedir al Señor? Pedirle al Señor Que nos ayude a descubrir Que Él vive en ellos No juzgar al otro De lo que yo estoy juzgando al otro Alguien me está juzgando a mí también Así lo hemos estado viendo Así lo hemos estado viendo Y lo vamos a seguir viendo Sino que descubrir Que Jesús es el que está ahí Y la persona no lo sabe No lo deja actuar Entonces yo tengo que actuar Con misericordia Así que hermanos queridos Hoy día comenzamos a prepararnos Más todavía en nuestra cuaresma Para poder resucitar con el Señor Para poder decirle Señor Aquí a los pies todo Ayúdame Ayúdame Hoy a juzgar Menos A no juzgar Ver en el otro Que eres tú Señor Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura y profunda Tu luz me guiará Uh 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 Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que lamentí Al nacer el sol sin tiempo que perder mis redes lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla para seguir tu voz Yo quiero navegar en ese océano azul donde no hay huellas que seguir Me quiero adentrar en ese hacho mar donde hay almas que pescar No temeré la tormenta ni el viento pues sé que tú vas junto a mí Aunque la noche sea oscura y profunda tu luz me guiará Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que lamentí Al nacer el sol sin tiempo que perder mis redes lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla para seguir tu voz Rápido durante el Espíritu Santo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.